Están buscando desestabilizarlo en nuestro gobierno. Quiero decir que la privación de libertad de este ciudadano obedece fundamentalmente a un delito contemplado en el Código Penal venezolano que establece el vilipendio. Y eso pues está contemplado también en esa legislación y por supuesto que constituye un delito. Y como tal la justicia venezolana tiene que actuar. De modo que esas posiciones de solidaridad automática por parte de esa fundación que pretende convertirse en una especie de tribunal supremo por encima de lo que son las instancias venezolanas responde únicamente a beneficiar o a buscar el beneficio de quienes andan cometiendo delitos, conspirando y atentando contra la estabilidad de nuestro país. Diputado, hay muchos que coinciden que el ex gobernador fue encarcelado simplemente por haber expresado opiniones críticas del gobierno y del presidente Chávez. Y mi pregunta es ¿por qué Venezuela no respeta la convención que garantiza el derecho a la libre expresión? ¿Por qué penalizar una opinión cuando la convención establece que cuando se trata de críticas o de opiniones contra funcionarios públicos se deben recibir sanciones civiles en caso de que se compruebe que hay malicia? Y yo leí la transcripción de las declaraciones del ex gobernador y en su mayoría se refieren a dictámenes del juez español Eloy Velasco de informes ya conocidos, emitidos por varios países. Allí claramente se está refiriendo a opiniones de otras personas. En primer lugar, debo señalar que no es cierto de que hay privación de libertad por opinar. En Venezuela hay plena libertad de opinión. Tanto así que hoy más que nunca existe cualquier cantidad de medios alternativos y comunitarios. Y han surgido a nivel de todo nuestro territorio nacional emisoras, televisoras, periódicos que anteriormente no existían. Ahora, argumentar de que su opinión está basada en una decisión del juez Eloy Velasco allí es muy simple. Tan solo que lo que este ciudadano señaló es que el presidente Chávez tiene vinculaciones según él con el narcotráfico, con el terrorismo y violación de los derechos humanos. Tres categorías de delitos que andan buscando a nivel nacional y a nivel internacional crear una matriz de opinión a nivel del mundo para hacer creer de que Venezuela viola los derechos humanos Venezuela beneficia al narcotráfico y beneficia al terrorismo situación que es totalmente falso. Eso está en el marco de un plan donde actúa el juez Velasco, miembro del Partido Popular de España es una especie pues de herederos de la dictadura franquista así como también desde Estados Unidos cuando vemos que señalan que Venezuela no colabora en la lucha contra el narcotráfico. Pero entonces en Venezuela no se puede citar opiniones críticas de ningún organismo, de ninguna autoridad judicial, de ningún otro país. No, sí se puede citar. Tan solo que usted no puede señalar, culpar a una persona, imputarle a una persona delitos sin tener elementos de prueba porque no existen. Además de eso, usted señaló que el presidente Chávez era un factor que contribuía con organizaciones como la ETA y como la FARC, así que también como el narcotráfico. En la decisión de este ciudadano juez Velasco, allí no hay un elemento contundente de prueba. Primero, porque no existe. Y segundo, porque no van a aparecer en virtud de que no existe. Que demuestres la vinculación. Por eso, este código penal establece perfectamente, que fue aprobado, aparece perfectamente tipificado que el vilipendio es un delito. Y no pueden ellos venir a argumentar esa situación. ¿Qué es el vilipendio, diputado, para nuestra audiencia? ¿Qué es el vilipendio? El vilipendio es la ofensa en contra de un alto funcionario del gobierno sin ninguna prueba y sin ningún elemento. Tan solo una especie de calumnia, de ofensa, para un funcionario que requiere el respeto y la consideración de todo ciudadano. Más aún que lo hace sin el debido soporte. Eso es lo que constituye el vilipendio. El vilipendio no se le puede decir a un alto funcionario de este país que es pusilánime, que es un flojo, solo porque a una persona le dé la gana o que se pare en cualquier lugar de nuestro país, a decir que fulanito, un magistrado o cualquier otro alto funcionario, bueno, está colaborando con un organismo o una organización terrorista internacional. Eso constituye vilipendio y, por supuesto, está en el marco de un plan de descentralización. ¿Qué garantías, diputado, hay para un proceso justo para el señor Álvarez Paz, cuando hay muchos que coinciden que en Venezuela el Poder Judicial está dominado por el gobierno, por el Poder Ejecutivo, que responde a las órdenes del presidente y su gobierno? Mira, eso no lo dijeron en el año 2002 cuando el Tribunal Supremo de Justicia tomó una decisión de decir que en Venezuela no había un golpe. Ahora, no es verdad que en Venezuela las voces de opinión están señalando que es un preso político del gobierno en virtud de que hay dominación de los poderes. En Venezuela hay plena autonomía de los poderes. Tan solo que este ciudadano cometió un delito tipificado en el Código Penal, como puede ser tipificado en cualquier otra parte del mundo, de acuerdo a sus leyes y a su normativa. Ahora, este ciudadano, allí están los videos, allí están las transcripciones, donde este ciudadano acusó al presidente Chávez de ser colaborador del narcotráfico, de la guerrilla y violador de los derechos humanos. Yo lo que leí en la transcripción es que hacía referencia al dictamen del juez español sobre posibles vínculos entre la ETA, el gobierno venezolano y los posibles vínculos entre la ETA y las FARC. Yo no veo en la transcripción una acusación formal. Pero, diputado, como le anticipaba, quería plantearle algunos temas adicionales. Hablemos de la regulación en Internet. El presidente ha dicho que Internet quiere que se regule y han hablado de un nodo único de acceso a Internet. Y muchos interpretan que este mecanismo podría usarse para controlar la información, para censurar. Mira, actualmente Venezuela está siendo objeto de una campaña mediática bestial que busca deformar lo que es la realidad de nuestro país. Podemos decir que hoy, en el gobierno revolucionario del presidente Chávez, los venezolanos y las venezolanas tienen acceso a Internet totalmente gratuito en virtud de que este gobierno ha permitido el acceso, la construcción, la instalación y la puesta en funcionamiento de centros de informática y telemática. Nuestras escuelas, nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes, que anteriormente no tenían acceso a Internet porque eran su mayoría provenientes de sectores pobres, muy pobres, que no tenían para cancelar este servicio, hoy tienen acceso a este servicio totalmente gratuito. Era parte de la entrevista con Manuel Villalba del Partido Socialista Unido de Venezuela, diputado por el Estado Monagas y presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Comunicación Social de la Asamblea.